¡Hola! Yo soy Lara de Me Lo Dijo Lola. Siempre lavamos las sábanas y las cobijas de nuestra cama, pero nunca nos preocupamos por el colchón. Así es que te voy a enseñar una manera muy fácil de limpiar tu colchón con unos pocos ingredientes. Polvo de hornear, aceite de lavanda, este es opcional, y un colador. Lo primero que hay que hacer es descender la cama. Entonces vamos a hacer nuestra mezcla. Lo voy a hacer directo en el colador, si se cae al colchón, pues ahí va a ir. Va a ser un poquito de royal, le pongo lavanda, más royal, y le pongo lavanda. Ya que acabaste de espolvorear todo tu colchón, tienes que esperar al menos una hora, porque necesita absorber todos los olores y humedades que se quedan acumulados en el colchón. Ya dejamos que descansara suficiente tiempo y ahora vamos a aspirar todo. ¡Listo! Ya tienes un colchón limpio y que además huele muy rico. Espero que te haya gustado. Bye, nos vemos la próxima.